Si, como bien escuchaste, estos son todos los dispositivos que han recibido la versión 12.5 de MIUI Enhanced Edition Presentado como una versión mejorada de la última versión de MIUI El MIUI 12.5 Edition ha estado desplegándose en la última semana a una gran variedad de dispositivos La novedad que podemos encontrar es traer consigo almacenamiento líquido Y una mejora en el grado de fragmentación o memoria atómica Un sistema encargado de dar prioridad a ciertas tareas con el objetivo de liberar el procesador y a la memoria RAM Esta versión de MIUI 12.5 se ha centrado en la corrección de errores Cientos de pequeñas actualizaciones con el fin de ofrecer una mejor experiencia en dispositivos Xiaomi, Redmi o Poco Como decíamos en la última semana, una grande dispositivo ha recibido MIUI 12.5 Enhanced Edition Al menos a través del programa MyPilot, entre los encontramos el Poco M3 Pro 5G, Redmi 9T, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, el Poco F3 Pero se puede esperar que esta versión mejora de MIUI 12.5 termine llegando a una variedad de dispositivos Tanto de gama alta como de gama media Algunos de estos serían los Redmi Note 8, Redmi 9 4G, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 11T, Mi 11T, Mi 11T Recordemos que estamos a la espera del MIUI 13, su próxima actualización Así que el 12.5 Enhanced es para corregir algunos errores Dime acá en los comentarios aparece tu dispositivo Y si crees que obtendrás esta versión Yo tengo el Redmi 9 y creo que me llegue el próximo año esta versión